Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas tanto alrededor Un montero abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón DJ Manuel Azcarsa Música Me enamoro de ti, ya no hay salida Aunque intentes huir, estás perdida Me enamoro de ti, porque debo amarte Porque escucho tu voz por todas partes Es un instinto, un deseo, casi una manía Tú serás, quieras o no quieras mía Me enamoro de ti, porque no consigo alejar mi obsesión De estar contigo, me enamoro de ti De tu vida entera, me enamoro de ti Quiera o no quiera Es como un sueño que se me repite día a día Tú serás, quieras o no quieras mía Soy un niño, como tantos que te siguen, que te espías Soy un niño, que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga Porque aprendo a volar, siempre contigo Me enamoro de ti, como de verano Porque quemas mi piel, mano con mano ¡Gerardo Rodríguez! ¡Vaya Brody! Hi guys, let's go to dance muy solucito with me Ajá Hey tú, saca a tu chico en mi reponte a bailar Baile este ritmo que te va a gustar Ahí levanta la mano, mueve la cabeza en la tuya Rapea, te quita la pereza y un paso pa'lante y otro pa'l atrás Baila con el ritmo, no te vayas a arredar Si eres muy chico o muy enano No tengas pena y levanta la pierna y la derecha en la cintura Baile este ritmo que es tremendo esa dosura Se llama el meneíto y lo canto con dulzura El meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, 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 meneíto Y ahí, ahí, ahí El meneíto, piensa rosito Y apretadito, y exquisito Pero agarra a tu chico, agarra la cintura Que te ponga el masaje, asusta la osura Y tú lo agarras y menea con dulzura Y ahí, ahí El meneíto, el meneíto El meneíto, 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 meneíto Y ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí El meneíto, el meneíto Piensa rosito Y apretadito Levántala, escribí la derecha en la cintura Y baila este ritmo que es tremendo esa dosura Se llama el meneíto y lo canto con dulzura Y ahí, ahí Todo para todo el mundo goza el meneíto Everybody go to the rest of the meneíto Everybody go to the rest of the meneíto Todo para todo el mundo goza el meneíto Ahí, 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 ahí Look Y cómo dice el coro Quietos, quietos, aguanten, quietos Dijo vos, cegarón O quiero danzar con chico Yo no la conocía, tenía un aro en el ombligo La cara de aquelito, pero igual fue sin parnal Cuando fuimos a la pista, la quise presionar Con cara de entendido comencé a sacudirme Le dije, no te aplica si vos no podés seguirme Sobriento me dijo, está todo un legal Y tirándome a los ojos comenzó su movimiento Yo me quiero matar Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Mi linda garota que me hace suspirar Te voy a devorar Nietos, nietos, aguanten, nietos Y haciendo palmas de arriba, y arriba Y haciendo palmas de arriba, y arriba Y haciendo palmas de arriba, y arriba Y el coro que arranca, que dice, que dice Bate y bate Chocolates Bate y bate Bate y bate Bate y chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapato cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni me interesa Y haciendo palmas arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice Bate y que bate Con chocolate Bate y que bate Bate y que bate Bate y chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapato cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde vivo Ni dónde vivo DJ Manuel Ascarza Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres y lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para ti mira Mira como se mueve Mira como baila Mira como salta Para ti mira Mira como se mueve Mira como baila Mira como salta No se da cuenta, ella sigue en su juego Va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le da respiro Y escucha lo que digo, y mira lo que digo ¡Y que me maté! Que esa chapa va moviendo a la morocha Con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes ¿Quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo ensopijado Se va moviendo como un gato entaulado Paso tranquilo, llevado a lado a lado Llevan amores, esos amores Llevan amores que no descansan Llevan amores, esos amores Llevan amores que no descansan Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Como si nada consigue su juego Siempre distante, siempre hacia adelante Mueve tu cuerpo, no te des respiro Que esa mujer se lo tiene merecido Y eran amores, esos amores que no te cansan Y eran amores, esos amores Y eran amores que no descansan Mueve tu cuerpo, no te righto Siempreとう la cabarraya No, 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 hay pulso, hay pulso Bola, cabola, rabola, bola, bola, bola Anoche salí con una mujer, de esas que nunca se olvidan Anoche salí con una mujer, de esas que nunca se olvidan No, no, wow, wow, y no pude dormir Wow, wow, y no pude dormir Oh, nice and decent people Changed through the road to reconcile dancing style Wicked be wicked and I go and rewind Cause when me come and dance me say the world versatile And watch the men you to how them world versatile I just love, that's what we want now The girl from quarter past 10 I just love That's what we need now To go the girl from quarter past 10 Watch the house star and the empowers Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podía hacerme sentir igual No, 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 por suerte amigos Yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Ya mí me raro, me raro, me raro de corazón Y luego traficardia si el señor Meloto, 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 meloto Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a falsificar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta así Así Biri biribamba Biri biribamba Biri biribamba Biri biribiribamba Biri biribiribamba Cada vez Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Biri biribamba Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Biri biribamba Biri biribamba Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta así Asi Asi Biri biribamba Biri biribamba Biri biribamba Biri biribamba Biri biribamba Biri biribamba Hey, yeah Biri biribamba Biri biribamba Hey, hey DJ Manuel Ascarza Un momento es lo que quiero darte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando el fin estemos juntos Los dos Entonces que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Dijero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Lo dice todo el mundo El dinero El dinero no importa En ti y en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy por todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Amor, mi amor Y todos los dos Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no en polita ni en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, ni en mi Ni en el corazón Oh, oh, baby Dale, dale, mami, mami Vamos con el sol ¿Por qué? Me dijiste que me amabas ¿Por qué? Me dijiste que me adorabas ¿Por qué? Me dijiste que me querías ¿Por qué? Me dijiste que las vías Y después me dijiste que no me amabas Que no me adorabas Que no me querías Que no era mía Que me ibas a dejar ¿Por qué? Me dijiste que me amabas ¿Por qué? Me dijiste que me adorabas ¿Por qué? Me dijiste que me querías ¿Por qué? Me dijiste que las vías Y después me dijiste que no me amabas Que no me adorabas Que no me querías Que no era mía Que me ibas a dejar Vente, yo te lo digo, esa mujer Vente, te lo repito, esa mujer Vente, yo te lo digo, esa mujer Vente, te lo repito, esa mujer Vente Mentirosa, me robaste el corazón Mentirosa, y ahora me decís que no Mentirosa, mentirosa Mentirosa, me robaste el corazón Mentirosa, y ahora me decís que no Mentirosa, mentirosa Todas las palmas arriba y arriba 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 Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente ¡A gozar! Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar, todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar, porque ella lo baila así Agachadita, 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 ya le gusta agachadita Agachadita, 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 ya lo baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita, y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita, y no para de bailar Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Ay Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Ay Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Ay Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la bobina guerrillera Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más DJ Manuel Azcarsa Onda, 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 onda Onda, onda, onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, onda Onda, onda, olha a onda Voy a te pegar Essa es la galera del avión Se pique ahora esta nueva onda Los � gobernados y van a bahτο communicate O la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 Procura mujer, que se acelere mi latido, te procura mujer Procura mujer, si te aseguro que me hundo en ti, procura mujer Procura mujer, mi corazón se acelera Procura mujer, porque tu día te queda Procura mujer, sabes que hay luna llena Procura mujer, que se acelere mi latido, te procura mujer Ir acercando tus labios, coquetearme despacio Procura mujer, que yo caiga en tus brazos Procura mujer, y te aseguro que me hundo en ti, procura mujer No tiene talento pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión, pero un trasero que causa sensación Entre los actores, gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices, la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión, tiene un trasero que causa sensación Ambu, al ejecutivo de arte dramático lo embrujó, moviendo al trasero poquito a poco lo conquistó, y así fue la estrella más destacada dentro del show, falló, no pudo en la escena donde había llanto pues no lloró, no cantó en la escena donde había canto solo doble, y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor. DJ Manuel Ascarza Que tú me tienes temblando de noche y de día, tú me hiciste jugería Me quieres mandar para tumba fría, tú me hiciste jugería Ruja, ruja, rujita, tú me hiciste jugería Tu demonios Tú me hiciste jugería Me echaste no sé qué es la comida Tú me hiciste jugería Siendo una cosa fría Tú me hiciste jugería Que va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste jugería Y vuelve Tú me echaste jugería Tú me hiciste jugería Rijita, bonita, venga, tú usaste Con tus fragancias tú me hipnotizaste Mami habla claro o algo tu me echaste, tu me hechizaste y me chulaste Mamma mia déjame de volverías, me tienes loco haciendo monedías Voy a tener que mudarte a tu guía, tu me hiciste rugería Pero que anoche en la cama de una consolida, tu me hiciste rugería Que ya no puedo comer, no puedo dormir, tu me hiciste rugería Que ya de bruja maringua haría, tu me hiciste rugería Pero que Tony Fernandez todo lo sabía, tu me hiciste rugería Me tienes to' flaco hecho una porquería, tu me hiciste rugería Brugas, brugas pero me espían, brugas Tu me hiciste rugería, uuuh, demonios Tu me hiciste rugería, que me baja por aquí y se sube por allá así Tu me hiciste rugería, oye chapa allá chica déjame quieto RUBA, BRUBA, IGWALVE, ARREBATA, ARREBATA, ARREBATAMO Esta noche tú vendrás, sin calzoncito Bailaremos al compás De tu cuerpito Esta noche tú vendrás, sin calzoncito Bailaremos al compás De tu cuerpito La noche comienza y estoy esperando que llegues mamita, sin calzoncito Bailaremos al compás De tu cuerpito Si no lo tienes al menos, te preocupes, te preparo, yo te paso a ver Bajo el cielo, la ciudad se empieza a iluminar Esta noche todo lo que quiero es bailar Solo espero que esta vez te quieras acercar y así comenzar Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Solo espero que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando, cantando Bailando, cantando Bailando, cantando Bailando, cantando Bailando, cantando Siento aquí en el pecho la locura de esta moronena Arde como fuego, baby, dame todo tu calor Siento aquí en el pecho la locura de esta moronena Siento aquí en el pecho la locura de esta moronena Arde como fuego, baby, dame todo tu calor DJ Manuel Ascarza Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Escucha lo que te canto Pero no confundiré, te pasas lo que canto Que me hablas de privilegios De una raza soberana, superiores, inferiores Venga de poder Como se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para elegarte ambiciones de poder Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Hay que que no corre, vuela Y los planetas son tantos Hay como pueden ser tantos En la escuela no se empeñan a memorizar Pecha de batalla pero que poco nos enseñan de amor Discriminar Esto no está nada bien Ante los ojos de Dios todos somos iguales Son el que hace la guerra Dicta falsas conderas El que ama la violencia Que no tiene conciencia No cuida ni su alma No cuida ni su alma Maldito Todos te dicen que sos Maldito Así es como te ves Maldito Sé que sé que se encer Maldito Que rejece que te entes Otros en el palabrigo Otros mueren de frío Sos el que anda matando El que va torturando Maldito Todos te dicen que sos Maldito Así es como te ves Maldito Sé que sé que se encer Maldito Que rejece que te entes Estaban se elevando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Maldito Estaban celebrando Dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo Lentamente están muriendo Maldito Maldito Estaban celebrando Todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aldo Run está aquí Más fuerte en la segunda Crita Estaban celebrando Todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevamente Aldo Run está aquí Más fuerte en la segunda Si vienen ahora de frente Se estrellaron conmigo Oye nuevamente A todos los mal insectos Lo fumigo del ambiente Si quieren todos matarme Yo les digo Detente Porque pueden acabar Instantáneamente Y puede ser de repente Si vienen ahora de frente Se estrellaron conmigo Oye nuevamente A todos los mal insectos Lo fumigo del ambiente Si quieren todos matarme Yo les digo Detente Porque pueden acabar Instantáneamente Vente Y puede ser de repente Missing well Si vienen ahora de frente, de frente, de frente, una hora de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, una hora de frente Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada que penetra mi corazón y mire no me hace enamorar Comprame, conframe one more time Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono y me habla de amor cuando me voy a acostar Comprame, conframe one more time Hello, te habla Big Boy mi amor Hello, empecemos con esta conversación Hello, solo hablaremos tú y yo Hello, te prestaré mucha atención Cada vez que tú me hablas se me paren los pelos Me dan escalofríos, sí, me desvelos Toda la noche pensando en esa voz tan suave Que esa palabra que me dices me pone bien grave Te quiero tener, te deseo más y más De una pasión que me atrae como un imán Todas las cosas que me cuentas y yo te cuento a ti No quiero el confianza tanto a ti como a mí Nos llevamos tan bien y eso me agrada Por eso todas las noches espero tu llamada Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra mi corazón y me hace enamorar Confirme, confirme one more time Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor cuando me voy a acostar La hora merced, merced Eh, eh, oh, oh Eh, eh, eh Muchachas hoy en día Viven pendiente a la moda Las muchachas en la calle Se arreglan bien a la moda En busca de aquel piropo Que siempre las enamora De la popular poesía Picante y cautivadora Pero si no tienes Bambay No te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Si no tienes Bambay No te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Si no tienes Bambay No te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Si no tienes Bambay No te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Ay, yo aprendo de las viejitas Enseño a las nuevecitas Saboreo a las flaquitas Disfruto de las gorditas Si Dios nos mandó mujeres Creo que todas son muy bonitas Si Dios me premió con ellas Las quiero a todas por igualidad Chay, baby, chay, 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 baby Chay, baby, guay, chay, 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 baby Chay, baby, guay, chay, 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 tu Bambay I like a morena y obligue a bailar El ritmo de mora se llama Bambay A bailar Si no tienes Bambay No te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Si no tienes Bambay No te vas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Hay algunas se ponen bravas Porque nadie las piropea Hay algunas muy arregladas Y nadie las piropea El hombre busca el pedazo No le importa como se vea El hombre busca el pedazo Que sea un prima de betila fea El hombre busca el pedazo Que sea un prima de betila fea El hombre busca el pedazo Si mamá no te quieres mami Si mamá no te quiero 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 mami Ay, papá, venga, sepa la pita, yeah Que la quiero ver menear Todita es el bambam Bambam, toda muchachita meneando el bambam Disco de moda que vino a pegar En las discotecas no saben bailar Y en las emisoras siempre nos van a bailar el bambam A menear el bambam, a bailar el bambam A menear el bambam No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica, ni ella apretadita Mamita, mamita, rica, ella apretadita Tú eres mi mamita rica, ni ella apretadita Mamita, mamita, rica, ella apretadita Digo mi mamita porque eres trinta Hace que sí, si estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalón es corto y tu minifalda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banta No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y ella apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y ella apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Si tú la ves, amigo, no te puedes contener A un rayo de los cielos tú oyes caer Mi primo que era calvo le hizo el pelo crecer A los científicos no hace enloquecer Porque su belleza no pueden comprender A mí y el general me hacen perder El core te puede decir cómo me tiene esa mujer Te puede decir cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto a su figura esa mujer Como televisión no la puedo dar de ver Tú eres mi mamita rica y ella apretadita Mamita, mamita rica y ella apretadita Tú eres mi 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 mamita rica y ella apretadita Mamita, mamita rica y ella apretadita Así que muévelo como tú quieras Aunque tú no quieras yo te pongo Aunque tú no quieras yo te pongo Aunque tú no quieras yo te pongo, te pongo, te pongo el sabor Aquí se vino a gozar, aquí se vino a bailar Coge tu pareja hasta que no pueda, sacale candela Y si ya no quieres déjala, y si ya no quieres suéltala Y si ya no quieres déjala, no tengas miedo nena porque aquí se baila así Así que muévelo como tú quieras Aunque tú no quieras yo te pongo Aunque tú no quieras yo te pongo Aunque tú no quieras yo te pongo Pégate un poquito más Pégate un poquito más Pégate un poquito más Que te quiero sentir Así que muévelo 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 Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los jugueros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos una tuta Se viene el tuta 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 Bailando el tuta 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 La morga tucatucat, tucatucat, tucatucat Haciendo el tucatucat, tucatucat, tucatucat Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón Se viene el tuta tuta Bailando el tuta tuta La murga tuta tuta Haciendo el tuta tuta Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón DJ Manuel Ascarza Danza la maripelá 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 Eu fui perguntar pra ela Meu amor Danza la maripelá Danza la maripelá Danza la maripelá Sendo que aqui tá quente Aqui tá frio Muito quente Tá frio Aqui tá quente Tá frio Muito quente Tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um porquinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no biquinho dela Desce devagarinho Danza la maripelá Yo fui preguntar para ella, mi amor, si a danza da manivela ella tocó Yo fui preguntar para ella, mi amor, si a danza da manivela ella tocó Y aquí está quente, está frío, muy quente, está frío, aquí está quente, está frío, muy quente, está frío Pega no dedinho dela, pega no joelho dela, pega na coxinha dela, sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela, pega no peitinho dela, pega no biquinho dela, bebe devagarinho Danza da manivela Danza da manivela Danza da manivela ¡Atiahuaí! ¡Atiahua de Bela! ¡Atiahuaí! 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 ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!